Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Con la aparición de los Kirk en la sociedad, muchas competiciones deportivas habían caído en el olvido por ser prácticamente imposibles de celebrar de forma justa con estos poderes. Imaginad una prueba de salto de altura en el que compiten un tipo con un Kirk eléctrico y otro con un Kirk que la da alas para volar. ¿Quién ganará? Obviamente el de las alas. Esto ha hecho que estas competiciones deportivas dejasen de celebrarse o fueran sustituidas por unas mucho más nuevas. Las olimpiadas, que se llevaban celebrando durante milenios, fueron cambiadas por un festival deportivo, el de la UA, que iba a celebrarse hoy mismo. En el inmenso estadio, las gradas estaban llenas de personas, que deseaban ver el desempeño de los futuros héroes del país. Los ánimos se reflejaban en forma de gritos de impaciencia. Había, entre la inmensa multitud, muchos héroes profesionales que buscaban a estudiantes para enviar sus pasantías. El festival de la UA no era otra cosa que un enorme anuncio en el que se publicitaba varios productos, los estudiantes, a unos compradores, los héroes profesionales. Esa era la forma en la que Izuku veía aquel acontecimiento, no obstante era un anuncio muy entretenido. En una gran habitación en el estadio, los alumnos de la clase 1A estaban nerviosos por los acontecimientos que iban a suceder dentro de unos minutos. Izuku se encontraba sentado al mismo tiempo que pensaba en alguna estrategia de última hora. No le habían dejado llevar armas al festival, pero nada le impedía moldear una con el material del suelo, después de todo ese era su Kiruk, aunque tampoco le iban a hacer mucha falta las armas. Con algo de suerte, su velocidad sería suficiente para llegar a lo más alto. ¿Mi dorilla, podemos hablar? Izuku notó a Todoroki mucho antes de que le hablase gracias a su variante temperatura. Le parecía inusual que el bicolor quisiera hablar con él, ya que nunca habían intercambiado mucho más de dos palabras. ¿Necesitas algo? Izuku no quería sonar molesto pero tampoco podía evitarlo, no le gustaba que interrumpieran sus pensamientos a menos que, fuera para decirle algo muy importante, y parecía que Todoroki desean hacerlo. Te voy a susperar en el festival, le prometió el bicolor. Oh, Todoroki no iba a decirle a Izuku algo importante. El peliaverde se encogió de hombros, mostrando lo poco que le interesaba el desafío. A Izuku solo te interesaba ganar para recibir muchas pasantías y no por tener un espíritu competitivo. ¿Me has escuchado? Inquirió Todoroki con su clásico tono de voz seco. Izuku le miró a los ojos. Todoroki-kun, yo soy capaz de escuchar el latido del corazón de un reodor sin necesidad de acercarme a él. Obviamente he oído tu desafío. ¿Entonces por qué no contestas? Es obvio, no contesto porque no me importa tu desafío. Tal vez Midoriya pudo haber sido más amable a la hora de responder pero ya se tarde. Su boca se había abierto y había dicho lo primero que se le pasó por la cabeza. Aquello solía ocurrirle bastantes veces a lo largo del día. El rostro de Todoroki se mantuvo impasible pero Izuku notó que el adolescente bicolor apretaba el puño. Sé que en términos de velocidad me superas pero mi Kirk es más poderoso y tengo más experiencia que tú en el combate, aseguró el chico de hielo y fuego. Por este motivo voy a ganarte. Midoriya enarcó una ceja, si Todoroki deseaba llamar su atención, lo había logrado. El resto de alumnos se habían quedado en silencio para ver la batalla verbal entre los dos alumnos más poderosos de la clase 1A. ¿Eso es todo? Preguntó Izuku Midoriya. ¿Piensas que eres fuerte solo porque has entrenado o porque tengas un Kirk llamativo? La voz de Izuku congelaba la habitación y provocaba escalofríos a quienes la escuchasen. Si había una forma de describirla sería con una palabra. Hielo. La voz de Midoriya era de hielo. Un hielo al que nadie quería acercarse para no morir congelado. Si quieres derrotarme y coronarte como el campeón del festival, por mi bien, dijo el peliverde un poco más tranquilo. No sé por qué me has declarado la guerra de esta manera y tampoco me importa saberlo, pero no te será fácil ganar, sobre todo porque utilizas la mitad de tu poder. Todoroki parpadeó descolocado. Él no había revelado a nadie los detalles de su Kirk medio frío medio caliente. Solo mostró su lado de hielo durante los entrenamientos. No debería haber forma de que el peliverde supiera las características de su Kirk, y menos aún debería saber que Todoroki se negaba a utilizar su lado de fuego. Antes de que el bicolor pudiera hablar, Izuku se adelantó. Es obvio que tienes un lado de fuego. Basta con acercarse a ti para saberlo. Si solo tuvieras un Kirk de hielo, irradiarías frío, sin embargo solo lo haces por el lado derecho. Tu lado izquierdo emite algo de calor. Todoroki dio un paso hacia atrás. Los Kirk dobles son imposibles de heredar, continuó Midoriya. Aunque hay una excepción y es a causa del síndrome quimerismo, en otras palabras, un embrión que absorbe a otro en el útero y adquiera alguna de sus características, probablemente eso te ha sucedido a ti, Todoroki-kun. De ahí que tengas el cabello de dos colores. El adolescente bicolor estaba tan pálido como la cera, y él no era el único. Los que habían escuchado a Midoriya también le habían visto afectados. No fue por la explicación en sí, sino por el tono siniestro del peliverde sumado a su aura intimidante. Daba la sensación de que lo hacía a propósito. Flashback en el abismo. El primer día de Izuku en la cueva de la ballena fue demasiado aburrido. Se podría decir que era un pequeño descanso antes de seguir buscando la salida. El monstruo o barra ballena no había notado la presencia del peliverde en su territorio y volaba por el cielo como si nada. Varias veces al día la ballena descendía para atrapar con la boca varios árboles y criaturas que vivían allí, criaturas que eran el mismo tipo de cangrejo gigante que mató el peliverde con mucho esfuerzo. Era irónico que esos mismos cangrejos que parecían tanques fueran la presa y no el depredador. Izuku de mantuvo alejado de ellos por si decidían atacarle. Había instalado un campamento en lo alto de un árbol que media casi 200 metros metros, una altura colosal que sólo era posible en el abismo. Allí era inalcanzable para los cangrejos y estaba escondido de la ballena voladora. Pocas veces se aventuraba a pisar el suelo y sólo lo hacía para buscar comida, procurando siempre estar escondido entre la espesa vegetación. El día siguiente Izuku buscaría la forma de salir de allí, pero mientras tanto no. En la actualidad, los competidores de este año en el festival deportivo están deseosos de demostrar su fuerza como héroes. Izuku tuvo que cubrirse los oídos cuando la voz estruendosa de Present Mic sacudió todo el estadio desde la cabina del comentarista. No era una sorpresa que él fuera quien comentase el festival ya que tenía un programa de radio. En primer lugar tenemos a la clase 1 del curso heroico. La multitip vitoreaba como locos de la emoción. Los adolescentes caminaron al campo donde todos les veían sin problemas. Al peliverde no le hacía mucha gracia que hubiera tantos ojos mirándole. Cuando se graduase se convertiría en un héroe clandestino. Sí, amigos y amigas. Estos alumnos pelearon contra los villanos en la USG y salieron victoriosos. Más victorios. Izuku puso los ojos en blanco, derrotar a unos villanos no era algo tan especial. La clase 1 se entrenaba para hacer esto. Deja de alabar a los mocosos y continúa presentando las clases. Eso sí que sorprendió a Izuku. El mismísimo Aizawa era también un comentarista. ¿Qué clase de chantaje le habrá hecho Present Mic para que el hombre si está vagabundo le acompase durante todo el festival? ¿Qué aguafiestas eres? A lo que iba. La siguiente clase es la 1B del curso heroico. Izuku suspiró e ignoró la palabrería del héroe del micrófono. Él tenía poco o nada de interés en ver la presentación de las demás clases. Si Present Mic hiciera una breve descripción de cada alumno junto a sus peculiaridades, entonces sí tendría más sentido escuchar la palabrería del maestro de la UA. Mientras las clases salían y el público no dejaba de gritar, el peliverde prefirió gastar el tiempo evaluando a los adversarios que se enfrentarían a él en la prueba. Se percató de que faltaba Bakugou debido a la ausencia del olor a nitroglicerina en el ambiente. No le costó mucho encontrarlo en los asientos reservados del estadio. Vio que tenía una prótesis metálica donde debería estar su brazo izquierdo. El rubio explosivo parecía sudar odio e ira por no poder participar en el festival. Era una lástima para él. El peliverde tenía un problema menos al que enfrentarse ahora. El sonido de un látigo chasquear en el aire le llamó la atención. Midnict, la heroína profesional de estética masoquista, estaba encima de una pequeña plataforma, un podio, con una sonrisa de oreja a oreja y un micrófono en la mano. Para dar comienzo al festival, el alumno con la mayor puntuación en el examen de ingreso dará un discurso. Los ojos de la heroína se posaron en Sim de peliverde. Sube aquí, Midori Yakun. Izuku pestañeó visiblemente confundido. Un pequeño recuerdo de su infancia decidió salir a la luz. Se trataba de los festivales deportivos que vio cuando era pequeño. En ellos uno de los alumnos daba un discurso de ánimo para todos, y ese alumno era el que obtuvo mayor puntuación en el examen de ingreso, él. ¿Cómo se le podía haber olvidado el discurso? Pero era muy tarde para lamentarse. Los alumnos de la UA, el público y los héroes profesionales le miraban fijamente como si un foco celestial le apuntase con su luz mientras le decía jodete, pardillo. Izuku Midoriya no podía negarse a dar el discurso en ese momento. El peliverde recorrió los 7 metros que le separaban del podio de un salto. Para la mayoría, incluyendo héroes profesionales, esa hazaña era imposible, pero Izuku la realizó sin esfuerzo, logrando que pareciese sencilla. Midnick le dio el micrófono y le dejó algo de espacio a Izuku. Allí en el podio, todos podían ver la apariencia frágil de Izuku Midoriya. Murmullos audibles que resaltaban su figura extremadamente delgada y su piel pálida recorrieron todo el estadio. No solo los civiles, algunos héroes y alumnos de la UA también hacían comentarios poco discretos y llenos de malicia. Todos los que no habían visto al peliverde en acción llegaban a una conclusión que para ellos era razonable. Él no pudo haber sido el que obtuvo la mayor puntuación en el examen de ingreso, parece muy débil. Naturalmente algunos de los que llegaban a esta conclusión se mostraban bastante enfadados porque creían que les estaban haciendo una broma. Comenzaron a escucharse abucheos en las gradas que fueron ganando fuerza hasta convertirse en un eco ensordecedor. Posiblemente el antiguo Izuku Midoriya de habría visto intimidado por la masa de personas que le abucheban, después lloraría de forma lamentable, pero ese no era el Izuku antiguo. El peliverde había peleado contra terribles bestias de gran poder que destruirían un país en apenas segundos. Mirar a los ojos a esas bestias exigía un valor enorme, e intimudarlas exigía una fuerza de voluntad de otro mundo. Una multitud apenas se podía comparar con esos monstruos. Izuku suspiró. Dejó la mente en blanco y sintió su presencia difuminarse y expandirse por todo el estadio. Una vez su presencia estaba en cada pequeño rincón, emitió su aura más poderosa en forma de una palabra. Silencio. Nadie de los que estaban allí pudo explicarlo. Sucedió un extraño efecto que silenció a todo el mundo. Fue como apretar un interruptor y todas las luces de apagaron. Algunos pensarán que no merezco dar este discurso porque mi aspecto no es de una persona fuerte. Todos estaban callados. En algún punto de sus interiores, en lo más profundo de sus mentes, sentían que debían escuchar las palabras de Izuku. Las necesitaban, completa e instintivamente. No podían ignorarlas. Los humanos habían nacido con una gran facilidad para obedecer y seguir a otros ciegamente. Si alguien era fuerte, los débiles le trataban como un rey. Por ello adoraban a los héroes, por eso trataban a All Might como un dios. Ahora el adolescente peliverde era el rey, el estadio su castillo, el micrófono su corona y el público sus siervos leales. Los fuertes guiaban a los débiles a donde quisieran, e Izuku había aprendido esto muy bien en el abismo. Si era capaz de derrotar monstruos, podía acabar con multitudes. A pesar de mi aspecto físico, pienso dar lo mejor en las pruebas del festival deportivo. Voy a esforzarme para convertirme en un héroe que salve a las personas, así que no penséis que soy débil. Izuku sonrió para sí mismo. Las multitudes humanas eran un organismo tonto que carecía de supervivencia. El miedo las hacía huir y la lealtad hacia un líder las mantenía unidas y protegidas. Una vez se comprendía ese concepto, con práctica se podía hacer cualquier cosa. El peliverde bajó del podio, sintiéndose satisfecho consigo mismo. Flashback en el abismo. El peliverde no tenía demasiada suerte cuando se trataba de cosas importantes y sobrevivir era una cosa importante. Para huir de la cueva de la ballena, el peliverde planeaba recoger sus cosas rápido una vez se despertase y descender del árbol donde había instalado su campamento. Después debía jugar al escondite con los cangrejos y la ballena. Con su velocidad podría ser sencillo. Tal vez tuviera que matar a un crustáceo gigante pero eso no estropearía su plan, entonces que falló. Pues sucedió que Izuku ni siquiera tuvo tiempo de despertarse antes de notar la descomunal presencia del mamífero acuático volador. La ballena le acercaba a su árbol prácticamente en causa libre y con la boca abierta de par en par. Izuku solo pudo recoger los más importante antes de saltar del árbol y huir antes de que la ballena le aplastase. Se ocultó en los matorrales, preguntándose cómo era que la ballena le había encontrado. Él no había hecho ningún ruido fuerte y no encendió ninguna fogatas para evitar la luz del fuego y el humo. Entonces, ¿por qué le había encontrado? ¿Había sido suerte? Algunos cangrejos gigantes se acercaban, acercaban la zona debido al escándalo formado por la ballena gigante. El monstruo volador había engullido el árbol donde se había instalado Izuku como si fuera una ramita. El peliverde soltó una palabrota porque en ese árbol estaban la mayoría de sus pertenencias. Algo de ropa, su comida y armas, principalmente. Solo había podido salvar su mochila que contenía agua y algunos materiales que guardó por si le llegaban a hacer falta. La suerte no estaba de su lado, pero tampoco una a estarlo del lado de la ballena. Puesto que ella se había llevado la comida de Izuku, el peliverde convertiría a la ballena en su alimento como compensación. En la actualidad, la primera prueba era una carrera de obstáculos. Algo sencillo pero muy útil para separar a los más rápidos de los lentos. Un héroe debía aparecer en cualquier lugar de forma rápida para detener a los villanos. Era imprescindible. El peliverde supuso que los miembros del personal de la UA valorarían que no hubiese demasiado daño colateral y también castigarían a los alumnos que atacasen a otros. Los alumnos de la UA fueron llevados a un túnel extremadamente estrecho en el que apenas cabía una mosca. Los adolescentes peleaban por espacio hasta tal punto de que los cotazos y empujones de convirtieron en la única manera de encontrar aire para respirar y de posicionarse en los primeros puestos para salir. Izuku no tenía ningún problema con ello porque se encontraba al final del todo junto a varios alumnos del curso de negocios, los que nunca se interesaban por los festivales escolares. Desde tan atrás sería muy difícil alcanzar los primeros puestos de la carrera, aunque eso no importaba. Espero que estéis listos, anunció Present Mic. 3. 2. 1 y 0 adelante. Aquello fue como quitarle el corcho a una botella de champán. Los adolescentes salieron en marabunda como locos para tropezar con el hielo. Todoroki había congelado gran parte de la salida con su hielo para impedir que los adolescentes pudieran salir y así obtener una gran ventaja en la carrera. Tanto las clases A y B peleaban por escapar del infierno congelado, ya sea rompiendo el hielo o derritiéndolo. Algunos olvidaron la norma de no atacarle entre ellos y lanzaban puñetazos sin sentido. El túnel de la salida es todo un caos. Todoroki lo ha congelado todo. Exclamó asombrado Present Mic. ¿Qué opinas tú de esto, Aizawa? Todoroki tiene un Kirk poderoso y lo ha utilizado para ralentizar a sus compañeros. Es una buena estrategia. Izuku puso los ojos en blanco. Ya había tenido suficiente con esa pelea en la salida del túnel. Miró al frente, más allá de los obstáculos, a la meta. Se concentró y moldeó el espacio. Izuku desapareció del túnel y apareció justo al final de la carrera de obstáculos. Justo después cayó al suelo del agotamiento. Moldear el espacio seguía siendo muy difícil para el peliverde y le agotaba. Present Mic se quedó descolocado cuando se escuchó la señal que indicaba que alguien había cruzado la meta. Al principio pensó que sería un error porque Todoroki iba el primero pero aún no había llegado, pero no fue un error. Y peliverde se encontraba allí, sentado en el suelo y recuperando el aliento. ¿Pero cómo ha sucedido esto? Exclamó el héroe profesional sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Es esto normal, Aizawa? Se escuchó un suspiro agotador a través del micrófono. Izuku Midori ya puede teletransportarse, así que no ha sucedido nada extraño. Ha ganado sin quebrantar las normas de la carrera. Por primera vez en la historia de la UAL la primera prueba había terminado en menos de 30 segundos. Poco a poco llegaban los alumnos a la meta. Tardaron unos 10 minutos en conseguirlo. El segundo lugar era para Todoroki gracias a su enorme ventaja. Aún así el cabello bicolor estaba frustrado por no haber sido el primero en alcanzar la victoria. Él había esperado enfrentar a Midoriya y su gran velocidad, pero nunca se imaginó que simplemente se teletransportaría como si no fuera la cosa. Todoroki recordó de repente que el peliverde ya había hecho ese truco antes, durante la prueba de Aizawa, cuando teletransportó la pelota a 89.000 metros. Fin del capítulo.